Te busco cuando todo se vuelve eterno Te busco porque sin ti me siento enfermo Me gusta saber que me estás esperando Compruebo que también me estás amando Y no me importa si es de noche o de día Dormido y despierto, busco tu compañía Eres mi necesidad, eres un rey que ojo de te besar Te tengo en mis manos y a cada segundo Y pierdo en amarte por si un día te vas Eres lo que yo soñé Y siempre a mi lado te quiero tener Mis ojos te buscan y cuando te encuentran Los tuyos me dicen que me amas también Te busco solo para pedirte un beso Y no me importa si es de noche o de día Conmigo eres tierno, busco tu compañía Eres mi necesidad Eres mi necesidad Es un privilegio Tus ojos te buscan y cuando te encuentran Los tuyos me dicen que me amas también Y no me importa si es de noche o de día Y no me importa si es de noche o de día